Hola, me llamo Spencer Ehrenfeld. Yo soy un abogado aquí en la Florida por más de 20 años. Si usted o un membre de su familia sufrió una caída en un apartamento o un condominio, llámanos por una consulta gratis sobre sus derechos legales. Muchas gentes creen solamente porque tuvieran una caída en un lugar público, tienen el derecho automáticamente para recibir compensación. Pero bajo la ley en Florida, necesitamos probar que la caída es la culpa del dueño de la propiedad. Todos los dueños de propiedades públicos aquí en Florida tienen la responsabilidad para mantener, inspeccionar y limpiar su propiedad en una condición razonable. Si usted o un membre de su familia sufrió una lesión en una caída, llámanos por una consulta gratis. Gracias.